¡Ay! ¿Cuánto hace que me dio? ¡Tarado! ¡Tarado! ¡Un cabo! ¡Tarado! ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está? Bien, Roberto. Roberto, estoy muy caliente. Yo quiero combatir el desempleo en este país y nadie quiere trabajar. ¡Ah! ¿Usted lo quería combatir? ¡Claro! Y nadie quiere trabajar. ¿Traje...? ¿Usted va a ofrecerle algo? ¡Sí! Le iba a ofrecer algo. Traje una sábana para hacer casting de Bailando. ¿Qué traje? Una sábana para hacer casting de Bailando. ¿Qué es esto? Sábana. ¿Una sábana? Bueno, me voy a hacer el gato con tu panel. ¡Ah! ¿Se va a hacer el gato con el panel? ¡Qué lindo de hacer ese gato! ¡Ah! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Te haces el cerdo más el gato! ¡El cerdo! Mili, quería hacer un intercambio de órgano. Te puedo ofrecer... Yo me saqué las lolas que querés esto. Yo te puedo ofrecer... ¿Querés esto? ¿Vos querés esto? ¡Dale! ¡Poca! ¡Yo te puedo ofrecer esto! ¡Pero no hay nada! ¡Pero no hay nada! ¡Pero no hay nada! ¡Pero no hay nada! Te estoy respondiendo. ¿Qué más tenés para present ¿Soy right? Se puso nervioso Se olvidó la letra Se quedó ahí